Organización Pátulas, Crazy One La máxima autoridad Siboney Sonido, Siboney Siboney El Siboney 34 años de hacer gozar a la gente más exigente 34 años de ser el concepto más vanguardista en Ciudad Mesa 34 años 34 años de música 34 años de música Hoy no queremos aventarte el mismo rollo de siempre Únicamente queremos hacerte saber Que si hoy te encuentras aquí Es porque ya eres parte de nosotros Es porque ya formas parte De la familia Sibonera De la familia Sibonera Soy Goda Siboney, Indiana Óyeme cantar Soy Goda Siboney, Indiana Óyeme cantar Todos los sistemas están activados Todos los sistemas están activados Audio listo Audio listo Iluminación lista Iluminación lista Video listo Video listo Y desde luego El sello de casa La cabina La cabina Llena de nuestra gente Señoras y señores Señoras y señores Reciban el saludo cordial De Don Mario Linares Y por supuesto En cabina DJ Majin DJ Majin Desde Ciudad Mesa DJ Majin DJ Majin DJ Majin Desde Ciudad Mesa Para todo el mundo La máquina destructora Siboney Sonido Siboney Siboney Porque lo difícil no es llegar Sino mantenerse Porque lo difícil no es llegar Sino mantenerse Porque lo difícil no es llegar Sino mantenerse Bienvenidos Bueno amigos Estamos ya listos Bájale el bolito Para que estas viéndolas Teniendo esto Hoy tenemos el gusto De saludar al famosísimo Jack Que ya tenemos el placer De tenerlo por acá Acompañándonos en este día Desde San Juanico Sonido La Bomba A mi niño el Jack Para el Patula Crazy Juan Que también está presente Ya estamos grabando El disco número 2 De Voladísima La vamos a hacer Porque bueno Ya no tardan en llegar Toda la comparsa De nuestro gran amigo Conejo Y toda la gente Que te presenta A este Carnaval 2020 De los Pachis Con todo cariño Pues un saludo A todos los Pachis Vámonos de volada Porque en breve momento Vamos a tener por acá A la comparsa De los Pachis Lo más importante De todo este bonito carnaval Quiero mandar un saludo Salud a los Pachis A Richard T.V.A. A Richard T.V.A. Francisco Mamáo D.V.A. Digo Héctor Pepino Organización De los Pachis De los Pachis Que sirven para el amor Si usted quiere poseer La sonora santañera Para el botrano y el sándir La quinta de Morelos Barrio Pitufo Y un paquitico de Caragüey Si Y el que no sepa bailar ¿Por qué? Y quiera coger el ritmo Saludos para el amigo Pedro y el ratón La mano del río Para que aprenda a guarachar ¿Qué cosa? Yo soy el brujo ¿Ha llegado ingeniero Juan? Digo Julián ¿Cómo se llama? Yo soy el brujo Yo soy el brujo Digo Julián Yo soy el brujo Mas and del ojo de la región Para mi niño Arendín Hay muchos decretos Me��an Y un alumno es sin pitufo Yo soy el brujo Marilla De los pachis Siente re geo Ah La sombra santañera Para mis chicas clave Que Añico Caleb Que siempre no va a ir a la robadora Mari Sin Titufo Yo soy el rumbo Madilla Siente receo, ¿eh? La saluda a la santanera para mis chicas clave Ya llegó Caro Yo soy el rumbo La Jacqueline Para Doña Socorro Doña Socorro, Don Javier Martín Carrera Y Juliet Yo soy el rumbo Para poner un gano sonido para el gaso Yo soy el rumbo Espérate Sonido Conejo Te hablan cariñoso Sonido Conejo Dice No soy Conejo Soy Topo Ah, perdón Ese piano para mi niño Oliver El pata El lique Para los cacarotos Dice Coyotes Pues de Pex Para mi canal de Córdoba El sonido Simodalte 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 Mendoza el brujo Mendoza el brujo Ajá A ver si se ve si me se enoja Oye Oye Maño Alberto no te enoja Chiquimix Por favor Yo soy el rumbo La Santanera Mendoza el chiquimix Mendoza el chiquimix Mendoza el brujo Yo soy el brujo, la sonora santanera para China del Cholo Marrón, Mireia, Paquito Mamáo, yo soy el brujo, yo soy el brujo, directamente desde Ciudad Mesa, México. Te voy a echar un juguito para el momento. Estimado para los flujos de las almas vagantes, don Arroja presente, para el cole de la hermanitada Hernández de Tlaxcala, la princesita Lea, para Luisito, ayer ejército, para el proyecto llamado Las Fresas y Benzami, estoy revolviendo toda la banda, el chico. El Isar, siempre losos, el cariñoso, el conejo. Saludos para mi carnal, compañeros, navadillas, chiquipís, patro de la chabela, de la Ucalpan. Saludos y burbujón, Dios te tenga tu santa gloria. ¡Ajá! Regálame veinte pesos de humo, para el papá y el morro, de San Juanico. Yo soy el qué? El brujo. Le pregunto para mi carnal. El Un saludo para Raquel, de San Juanico, Cibolera, para la Liga Laurita J.B., para la familia Vivero Cedillo, y Nales, de corazón, sabrosón, y aro, y aro. Yo soy el Brujo, para Nales y Chucky, de los cuarentas, para Nayar, 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 Chico de Nayar, allí en el 425, y el ticket del Rosario, de las brujas, yo soy el Brujo. Que bonito el piano, para mi Susi, ahí está presente para Susi, desde... La Democracia. Somos el Simo Pollo de la Almita de Zaragoza, para Pachino de Tlaxcala, para Maikado de Yona, con Quintal Vizcali. Que voy a echar un poquillo, ese piano, ese piano, ese piano, Patolito San Romano, Ciudad Mesa, Los Palmas. A ver, chécale. Ágale, gracias. Qué detalle, qué detalle. Directamente desde Ciudad Mesa, México. Para Palo y el Chiquilín, Chiquilín. Échale. Para mi compañero, el Padilla, que tiene una cuba, urge una cuba para el Padilla. A ver, el Apago de A300, de a mi compadre, Chiquilín. Yo soy el Brujo, ahí está mi compadre con su pulque, Doña Aurora. Para los cuales flacos de Centeno, los rudos, de a mi compadre y seis. Ahí está el San Lobo, y el Rampiro. Para el Canto de la Asunción, el Tlaxo, el Perro. ¡Guau! Para aquellos de la Gabriela Hernández en el polvorín, de allí con sonido misterio. Sonido de los test, sabor. Aquí son los dos símbolos. Es impiado para Tremenda Ale, producciones del famoso colmiño, en el carro rojo. De Cibonay, Payandil, Pérez y El Tirante. Allí en Comtepe, niños de San Agustín y Catepec. Saludos para Cibonay y la clave de los infiales. Nos vemos en noviembre del 2025. Hola, mami. ¡Qué milagro para Vicky Mari! ¡Vico de Izacarco! ¡Muchas gracias! ¡Ja! Ya está. ¡Luego mi llamó con Matanas! ¡Sinoria Ana de San Juan Garadón! Para la gente de Richard Debe, de Irmira Chabeli. Bueno, está grabando Chabeli. Yo soy el Keto. La Sonora. La Sonora de la Región. ¡Santanela! ¿Ya están grabando? Bueno, ya estás grabando para Mario Nava. ¿Ya estás grabando? Bueno, ya estás cagando para el cariñoso. ¿Ya estás grabando? Para mi amiga, mi tía, mi comadre Rosa. Para mi compadre Tavi, Rubén, María Juan Fernández Másquez. Ciudadanos de Corazón. Para Miracruz. De Taco. Rosita. ¡Vallín Linares! ¿Ya estás grabando? No. Estamos en vivo. ¡Sonido! ¡Sinoria! Yo soy el Bruto. Para Los Calmentis, San Rafael, Los Camposalco. Me saludo para mi niño, el Erga. El Garibald Sons. La máquina de corazón para el tío. Ciudadanos deca. Para Pau Ramírez, desde Tacubaya. Si no conoce, Vijor de Maya. Porque el cariñoso le apesta la raya. Y al dedo también se le ve la raya. ¡A los 6, animal Chivo Junior! Los Cuatro Fantásticos. Con los años arroyos. Ya está el choche. ¿No viene el choche? ¿No viene el choche? Peluchín, burra. Cañas. Ambrís. Haz buenas atenciones. Para los perrones del tránsito y el pelón. El loco siempre ricos. Chilatas. ¿Eh? ¡Ajá! El Brujo. Qué bonita Guarachita. La música sabrosa de la sodora santanera. La Guarachita del Brujo. Para mi compadre Mario Alvente, Chiquimix. ¿Dónde está Chiquimix? ¿Dónde está Mario Roberto? Tú estás castigado, lo siento, güey. Pinche alcohol. Hablando de alcohol, un saludo para mi compadre que nos acompaña. Ya se volvió, ¿cómo se llama este güey? Bueno, para la gente de Coctepeda del Chetel, Iván, la banda de Tokio, para Maciel, para mi Yuriel que anda con todo. ¿Qué recuerdan la Yuriel cuando veníamos aquí a Martín Carrera? Axel como, no, ya tiene algunos años pisando Martín Carrera en Simón, hay más de 20 años, gracias a Dios. Y así con mucho cariño les deseamos feliz cumpleaños. Sonido, Siboney, Siboney. Nos vemos mañana, ah no, mañana no, mañana nos toca ver al hermano, mañana es miércoles de ceniza. Para más lo de la Sagra Azul, Guautepec y la gente de la Jorge Negrete, tenemos la casa llena, como es costumbre, chingón a toda la banda, que se me nos acompaña, para Fabricio, para mi compadre Ricardo de la calle 8, para Marianita, para el Yol, para el Pata, un saludo esencial, para la miguera de la zona norte, para mi compadre Daniel, Adriánita, la de los tatuajes, y qué tatuajes, su mamá doña Aurora con todo el respeto que se merece. Para mi gran amigo, de hace muchos años, el famoso Cristo, de los primeros que creyeron en Siboney hace, pues ya muchos años, Cristo, ¿ah? Estaba bien joven. Digo, no, que estés viejo, pero estaba más chavo. Para el guito y el griño, de la corona de la presa, para el doño y el diablo, Piedra, Jorge, la güera, el piña de la Pensil. Ahí llegó el cartón, ágale, para que no digan que no puse el cartón. La mano de los castores, allá en la más cínica, saludos para, espérate, todo, en el leo ya le estás bajando. La azul 13 y los saraganes, para la página de los clubes de baile de la Ciudad de México, Gabriel, el fotógrafo de las estrellas. Vamos a una cumbia peruana, ahora le voy a tocar una canción bien bonita que a mí me gusta mucho, espérame mi amor, se la voy a dedicar a todos los infieles que lamentablemente han caído en la tentación, como muchos que yo conozco, ellos están hermosos, maravillosos. Quiero que le echen un chingo de Echalubo, Isaac, luego le ven las norgas a la presa. Hablar de amor, a veces hablar del Perú. Si no tienes sentimientos, si no llevas un mensaje, si no te identificas, pues hazte cuenta que no pasó nada, pero ese tema a muchos les va a quedar como el niño al dedo, ¿ya? Espérame mi amor, yo sé que la regué, yo sé que la cagué, ahora caí limpiarla. Para los Panchitos Tres del Cacho, ¿te habla el Cacho? San Felipe del Congreso. Vamos a bailar la huarachita peruana. Para Maciés, para mi compadre Macondo, ¿cómo quiero mi compadre Macondo? Ya se volvió peruano, antes le gustaba la cumbia del Garrote, el subgrupo G, un chingo de cumbias poblanas, ahora ya le gustan las peruanas. Perdóname, espérame mi amor, una hoja del mismo árbol, no, ¿qué pasó? La estás cagando. Vamos a hacer este tema para todos los que les gusta romanticismo, pasta de pino con la misma coca. Hay que tomar coca al aire. Ya voy a... Organización Patulas, Crazy One y Chacal. Este es el Cibotaxi. Espérame, espérame mi amor. Sí, 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 sí. Fue un error, en tallera en las garras de un vera mujer, fue un error, que el orgullo no se pare, para Marquitos y su esposa, no puedo entender, fue lo que pasó, que solo la niña y nada más, no quiero que comprenda que mi corazón, no pierden los momentos y se puede mejorar. La calle, la calle, la calle, espérame mi amor, espérame mi amor, espérame mi amor, mi amor, espérame mi amor. Tepisqui, Fabricio, Bajada Laoni Perdóname, perdóname Sonido, sí volvió Fue un error Para Javier ¿Cuánto vais a bajar tanto para más a las pastas? Para el Pocoyo, Benítez y Diana Fue un error Ya, ya para ti El orgullo no se va Estás panchero, eh Vete con el pancho de Tepito mejor Puedo entender Fue lo que pasó El inspector Expostor de la presa Quisiera que no prenda que mi corazón El simbogaje Perdóname Espérame Para mi jado, Giovanni el peruano Disco se espojado, yo el Tepito Camisa blanca, cibadero, señorasópolis, San Juan Y a la gordo Oye, sonido, sí volvió Perdóname Espérame Espérame Sentimiento con guitarra A la sosa detrás Van Garibay, Camacho, el negro Y el comandante Toma el hace cuatro En la escena Con Tepito Échale Flexi, maldita Ya estás grabando Perdona Dice Full error Para Lolo 990 Superpollo Y DJ Kevin Salido Supergiovanni Para Carlos Erga Y el siglo de lleno Para el mamón y el angelito Presente esta noche Javier Pocoyo Javier Pocoyo Diano Melisa DJ Cursi Saludos para la mamosa ¿La mamosa? Para la famosa Esa mamosa Chica Chanel Por un error Que bárbara Que tallera en las carras De donde era mujer Para más y más El lupino Y el siglo taxi Riquillosamente Marín y Gárez ¿Ya estás grabando? Ah Para mi cabrón Pablo El Chiquirín Bueno San Juanico Para Pepita Estás haciendo Saludos hermanos En la valla Saludos Súper raro Quisiera que no prendan Con mi corazón Para el pelón El loco es el pelito De la tránsito Es de Chinacas Espérame Espérame Para el rubio Canturas y Bogato Villar y la vaga Del ranchito Ramos Villar Para el crícenos Indocable No me los toques Por favor Para Chabeli Para Lichan TV Para toda la gente De la fleximalía Perdóname Fue un error Para los cazadores Los González Ayer Viveros Para Susy de la Democracia Para Jardines De Morelos Nancy La China Picha tentación tan cabrona La laia, la laia, la laia 425 y el maíz Mira el perro A la chocha Pero el Chimbora Y el Gabri Ay, el Cañas Gracias Quisiera que no prenda Que mi corazón A mí me lo mami No se puede Perdóname No ve Espérame Salido de la bomba Quisiera que no prenda Para mi compadre Javis Perea El Gabri Señor de la qué De la chaqueta Amor La franquita Cibodona Cibodona Ristaval Para la tremenda Ale Colmillos Cibodona Sigue evitándote Ok, ok Chiquete, chiquete Unas pancitas Ahí estamos en mi canal En Sosa Para Pepe No puedo entender No a no a Para mi compadre El panillo Que ahora sí no tomó Gracias a Dios De las autoridades La domadera Mari Contra el perucito A su nieto ¿Ya tiene nieto? Axel Su nueva Michelle Encima de antes El amor Espérame Espérame Perdóname Espérame Mi amor Espérame 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 Que bonita música peruana La música que llegó para quedarse Para Maciel Que hoy no tomó No sé si ya no toma O no sé si no la dejaron meter en el alcohol Pero Ya no tomas que bueno Un saludo especial Para mi chinita Que nos acompaña Para la gente de Cuernavaca Para Sonido de la Presa Del Pachol Constitución de la De la Presa Para la gente de la Unidad Rosario Para Nancy de Jardines Para el Cibopollo La sangre de uno de la Arbita Salagosa Para el Giona Iscali Para mi compadre Que también nos acompaña en esta noche Mucha banda de allá de San Juanico Un saludo con todo cariño Para mi chamaco El Pato La Creisa igual Para saludar a Marlene Y Lupis de Renan Rosario La banda de Lucio Blanco Para la banda Un chiletrita Tú lo puedes entender ahí Cristalitos Barrachitos El jueves El jueves Vamos a estar en el Gran Salón Como todos los jueves Y de ahí nos vamos a ir A la ciudad de Puebla Este jueves Y luego regresamos El viernes Al estar con el faraónico Poli Mal Allá en Tlagua Con la Changa Y compadre el Macondo Un cartel muy grande Luego el sábado Vamos a estar en Chimalhuacán En unos 15 años Y luego el domingo Vamos a estar con el Cibabuero En la tarde-noche Y luego de ahí Vamos a ir a San Luis de Son Con unas micheladas Y luego regresamos A la fiesta De Baila Beneficio De Sandy La Sandy Bella Para el Lomo Banjarres Y Jessy Con amor Para mi canal En Cabezas De la Cuchada del Terror Para Elizabeth Hernández E Iván García Si botones de corazón El amigo Kevin Que también está presente Vamos a hacer una canción Para cerrar El segmento Número Número Dos Dos Ya estamos en el tres Falta el disco de ahí Que no estaba marcado Vámonos con este tema Para la gente Que le gusta bailar La música sabrosa En México Y ahora vamos a Cerrar este bloque musical Para mi chaparrita de oro Del Salón Caribe Eh Este grande Que no la veíamos Para la fresa Si muy infame Y su niño Su amor Su corazón Su chiquito Dame El Isaac Ah Eh Que no se aman mucho Para Cruz Los Pepes Como siempre ya En Los Tarros Ahí vamos a estar En Los Tarros Para Vinila La Chica del Pelo Marrón Jueves 5 de Marzo Cóndor Barraco Y Ciboyó Allá nos vemos Vámonos con este tema Todo el amor Que sentí por vos Y así alejado Este tema está creciendo Como cuando ves a una vieja encuerada Solito crece Solito crece Échale más humo Eres 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 Tengo el millón Todo el amor Que sentí por vos Hoy no nos espera El trailer Porque está la autoridad Para la mamá de Chabeli Que también es solidera Y cigolera Con mucho cariño Para tal del peñón Para mi Julián Solo se ha quedado Suéltala Julián Organización Pátulas Crazy One Se acabó sin esencia Para Vinila Maite Para Azul La suegra que todos quieren Para Mari La tomadora Y compadre País La S.T. Todo el amor Que sentí por vos Chicas claves Se alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Alguien los pachis Se han ido de aquí Para Laurita J.B. Con ventos doradas Para Laurita Solo me encuentro Para Mirchallito de Cuadrarco Digo peligroso Casapachanas de la Ucama Mitillo Topo Cariñoso ¿Cómo se llama? Sálvame Sálvame Yo no quiero estar así Sálvame Quiero poder verte En orejas de la pana Para el funky Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Todo está dicho en mi corazón Y bueno, ni malo, la mano de Barriendo siempre es niña Para el tío Faria, Frías, Gordo, García, el huevo, venados Ven y si está el caravés, el caravés Y mi canal de piste hasta el cielo Y solo me ha dejado 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 Quiero, quiero Y solo me ha dejado Y solo me ha dejado Sálvame Quiero Y solo me ha dejado Sálvame Y solo me ha dejado Y solo me ha dejado Sálvame Y solo me ha dejado Es el encargado Es el encargado Los demás El encargado de estar con mi hermana Pero que ese encargado Es el encargado Cobre su comparto Número 2 Organización Pátulas Crazy One Crazy One Crazy One Crazy One Gracias por ver el video.